Capítulo 105. Hablando con el jefe del clan. Inmediatamente después de comprender la situación, Kirito fue convocado por el jefe del clan Uzumaki. Entonces, ¿cómo dijiste que te llamabas, joven? Asina Uzumaki era un hombre de aspecto severo, pero Kirito podía sentir que actualmente Asina está tratando de tener intimidad con él. Quizás para obtener más información sobre él o para ponerlo a prueba. Soy Kirito, Kirito Namikaze respondió Kirito, asegurándose de mantener contacto visual en todo momento. No puede dejar que el viejo lo asuste. ¿Y por qué estás aquí Kirito Namikaze? Dijo Asina luego de ver que su estrategia intimidatoria no funcionaba. Asina era descendiente directo de otro Asina Uzumaki que vivió en la era Asirama y Madara. Que Asina era mucho mayor y murió mucho antes que Madara y Asirama. Kirito escuchó que el actual jefe del clan recibió su nombre para recordarlo por parte del clan. Estoy buscando un camino de regreso a casa y para hacerlo necesito aprender Fuinjutsu, dijo Kirito. No es que no conozca el Fuinjutsu, pero no es tan competente en este arte como lo eran los Uzumaki. Sin mencionar que la razón por la que está en esta situación es por los sellos de Uzumaki. Kasin me habló de ti. Es realmente difícil de creer, pero ahora cuando te veo, también puedo sentir la sangre de Uzumaki dentro de ti. Pero es difícil de creer que viniste aquí viajando en el tiempo, dijo Asina. Pero luego ambos no dijeron nada por un rato. Ambos juegan al juego de la espera y ven quien habla primero. Estos viejos son ciertamente irritantes. Kirito pensó internamente. Entonces, ¿puedo obtener permiso para aprender sobre el arte de sellado Uzumaki ahora, por favor? Pregunta Kirito. HMM, eso es porque, siendo un Uzumaki, no tienes idea de cómo sellar, preguntó Asina. No es que no sepa sellar. No simplemente me equivoqué con ese antiguo sello Uzumaki y vine aquí como un debilucho. Puede que no sea tan bueno como un maestro de Fuinjutsu Uzumaki, pero conozco las focas. Dijo Kirito. Entonces, ¿por qué tus cabellos son rubios y no rojos? Preguntó Asina. Mi padre tenía cabello rubio. ¿Y cómo puedes adivinar? Su nombre era Namikaze. Kirito se estaba aburriendo de su charla pero tenía que hacerlo de todos modos. Y tu madre. ¿Quién es ella? Preguntó Asina. No estoy seguro de si debería decir eso considerando cómo cambiará el futuro, dijo Kirito. Estoy bastante seguro de que el futuro cambiará si estás aquí pase lo que pase, respondió Asina. Bueno, es cierto. Kirito estuvo de acuerdo, pero aún no estaba seguro de si debía contarle sobre el futuro a Asina o no. No es que no pueda quedarse aquí sin decirles que pronto serán atacados. Necesita regresar a casa y, por lo tanto, cambiar el futuro es casi inevitable. Bueno, el nombre de mi madre es Kusina Uzumaki y el nombre de mi padre es Minato Namikaze. Nací dentro de unos 30 años en Konoha, dijo Kirito. HMM, esto tiene cierto sentido. Actualmente estamos planeando enviar un nuevo anfitrión para el Hinchuriki a Konoha. Si no me equivoco, entonces Kusina está bajo consideración en esta lista. Asina piensa para sí mismo. ¿Y qué pasa con el clan Uzumaki? ¿Cómo le va a mi clan? Debes saberlo considerando a tu madre y el hecho de que viniste aquí a través de un lugar de Fuinjutsu Uzumaki aquí en Ususio Gakure. Dijo Asina. Bueno, esa no es una buena historia, dijo Kirito y suspiró. Asina entrecerró los ojos y exigió respuestas ahora. Por la respuesta que le dio Kirito, esto definitivamente es algo malo. El clan Uzumaki está destruido le dijo Kirito a Asina. Esto provocó un silencio absoluto en la habitación. No es que hubiera alguien más en la habitación además de ellos dos en primer lugar. Desde hace un tiempo ninguno de los dos habla nada más que entonces. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con destruido? Preguntó Asina en una voz peligrosamente baja. Kirito solo suspiró porque sabía que este asunto tomaría algún tiempo. Quiero decir destruido, escuchaste bien. Antes de mi nacimiento, el clan Uzumaki fue destruido. Escuché que esto sucedió en la Segunda Guerra Shinobi. Casi justo cuando enviaron a mi madre a Konoha. Tres aldeas combinan su poder para sitiar la ciudad. Ususio Gakure. Iwa, nube y niebla. Dijo Kirito y esperó la respuesta de Asina. Chico, ¿entiendes de qué estás hablando? Le preguntó Asina nuevamente. Sé de lo que estoy hablando. En el futuro, ¿de dónde vengo? Ususio Gakure está completamente destruido y solo quedan unas pocas personas dispersas de Usumaki. De hecho, solo he visto a otros dos Usumaki a mi lado en toda mi vida. Siendo mi hermano gemelo y otro sobreviviente de Usumaki cuya madre escapó de la destrucción de Usu y fue capturada por otra aldea. Esta chica Usumaki en particular fue capaz de curar a otros con su cuerpo y su hija también heredó ese poder. Kirito le contó todo. No habló de Nagato porque no quiere explicar cómo lo conoce. Asina no sabía qué decir en este momento. Pero de repente algo hace clic dentro de su mente. ¿Y qué hay de tu madre? Nunca la conociste preguntó Asina. Ella también murió justo después de darme a luz con mi padre en el ataque del 9 colas que ocurrirá en la aldea, dijo Naruto. Asina no dijo nada más. Ahora solo quería escuchar a Kirito sobre todo lo que sabía sobre el futuro. Esto podría ayudarlo a salvar a su clan si lo que Kirito estaba diciendo fuera cierto. Y así, esto lleva a Kirito a contar toda la historia del mundo shinobi desde la caída de su clan Usumaki hasta su llegada aquí. Al final de la historia, ya era demasiado tarde. Konoha ni siquiera vino a salvarnos. Asina maldijo por dentro. No deberías creer en Konoha. Yo también soy un shinobi de Konoha y se lo turbias que son las cosas en la aldea, especialmente después de que Geiruzen se convirtió en el ocaje. Dijo Kirito. Algo más que pueda ayudarnos, preguntó Asina. No hay mucho, pero puedo decir que no son solo las tres aldeas las que están involucradas en el próximo ataque en Usu. Existe la posibilidad de que el ocaje y especialmente Danzo estén haciendo que esto suceda detrás de escena. No les creas. Dijo Kirito y Asina asintió. Ahora que sabes todo lo que necesitabas saber. ¿Puedes ayudarme a aprender Fuinjutsu Usumaki para poder volver a casa? Preguntó Kirito. Asina lo pensó y luego asintió. Si la información que nos diste es cierta, entonces yo y todo el clan Usumaki están en deuda contigo. Te ayudaré con todo lo que esté a nuestro alcance. Actualmente, hay dos usuarios de Fuinjutsu de nivel maestro en el clan. Kassin es uno de ellos. Si quieres aprender, pregúntale. Él te capacitará sobre la estadía. Siéntete libre de quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo Asina y se despidió. Kirito sigue pensando en esto. Está bien cambiar el pasado de esta manera. Pero no pensó demasiado en esto. Fue directamente a su habitación asignada por el jefe del clan para descansar un poco. Ha pasado solo un día desde que vino aquí y ya comenzó a tener dolor de cabeza sobre cómo cambiará el futuro o cómo regresará a casa. Capítulo 106. De visita. Al día siguiente, lo primero que hizo Kirito después de despertar fue buscar a Kassin y pedirle ayuda para aprender Fuinjutsu y también para descifrar las antiguas fórmulas de ninjutsu que aprendió. Gracias a Dios que recuerdo todos los sellos escritos allí en orden. No tengo idea de si el jefe del clan Akie y el anciano me darían permiso para visitar el antiguo sello. Kirito suspira internamente. Kassin accedió a enseñarle. De hecho, el anciano parecía emocionado de hacerlo. Pero actualmente, no puede hacerlo porque tiene otro trabajo que hacer y por eso aconseja buscar a alguien en el clan que le enseñe las prácticas básicas de sellado de Uzumaki. De esa manera se ahorrará tiempo a ambos. Así que aquí estaba Kirito por primera vez viajando por la aldea Uzumaki y comprobando todas las cosas diferentes. Debo decir que esto parecía mucho más grande de lo que pensaba. Nada como Konoha o las ciudades modernas en las que crecí en mi vida pasada, pero aún así es bastante ordenado para una pequeña aldea creada por sólo unas pocas personas, pensó Kirito para sí mismo. Estas personas son un grupo animado si lo que vio es una indicación. Se han aislado completamente porque temen que otros los exploten debido a su linaje. Me pregunto dónde debería ir primero. Kirito pensó para sí mismo pero luego descubrió que estaba atrayendo mucha atención de la gente en la calle. Esto podría deberse a que él era la única persona con cabello rubio. Todos los demás tienen el pelo rojo. Es realmente conmovedor ver a todas estas pelirrojas y estoy bastante seguro de que ver a un rubio de repente en su aldea será igual de extraño para ellos, pensó Kirito para sí mismo. Chico, ¿quién eres? Le preguntó alguien. Kirito se da vuelta y le pregunta a un hombre de mediana edad que vende verduras. Soy Kirito Namikaze se presentó Kirito. ¿Por qué estás aquí? ¿Eres de Konoha? Preguntó el hombre. Kirito no tenía idea de cómo llegó a la conclusión de que él es de Konoha, pero no quiere decirle eso. En el futuro, existe la posibilidad de que el clan Uzumaki y Konoha no estén en una muy buena situación y eso podría volver a morderle el trasero más adelante. No señor, no soy de Konoha. Soy un ninja renegado y mi madre también era una Uzumaki. Antes de morir, me dijo que visitara su casa en algún momento y vine aquí dijo Kirito. Esta fue la historia que decidió contar a otros que aún no saben que había venido del futuro. Oh, de verdad, ¿quién era tu madre? Preguntó el hombre. Su nombre es Kusina, dijo Kirito con una sonrisa. Ese realmente es un nombre de Uzumaki. Entonces, ¿planeas quedarte en el clan Uzumaki ahora? Preguntó el hombre. ¿Por qué te importa? Pensó Kirito para sí mismo. Por el momento sí, dijo Kirito y antes de que el hombre dijera algo quería salir de allí, pero alguien en ese momento llegó allí. Tío Uzumaki, mamá quiere repollo, por favor. Kirito escuchó una voz aguda y miró hacia abajo, solo para ver a una loli mirándolo con igual o más curiosidad. A Kusina, lo siento pero no tengo repollo por hoy, dijo el ahora llamado Uzumaki. Kusina simplemente hizo un puchero y suspiró. A Kirito apenas le importa su nombre. Su atención ahora estaba totalmente centrada en la chica frente a él, considerando que no hay otra Kusina en el clan Uzumaki. Esta pequeña loli debería ser su futura madre. Hola, soy Uzumaki Kusina. Kusina miró hacia Kirito y dijo. HMM, hola, soy Kirito Namikaze. Kirito también se presentó. ¿Es usted un señor extraño? Pregunta Kusina con ojos curiosos. Lo soy. Kirito no tenía idea de qué decir ahora. Kusina parecía querer preguntar más cosas, pero entonces una mujer de aspecto mayor la llamó. Le dio a Kirito una última mirada y se dirigió hacia la mujer mayor. Kirito solo los mira a ambos irse. No creo que esa mujer sea mi abuela. Ella es mucho mayor para ser mi abuela. Tal vez su edad no sea tan distinta a la de Mito Uzumaki pensó Kirito. Después de dar vueltas un poco, Kirito finalmente decidió regresar a su habitación y quedarse allí por un tiempo. Solo necesita salir ahora para comer, de lo contrario nada más. Qué bueno que tenía suficiente dinero conmigo y gracias a Dios ese mismo dinero funcionará aquí como en el futuro. Kirito no podría estar más agradecido por ello. Mientras descansaba en su habitación. De repente escuchó pasos que se acercaban a su habitación. Y entonces quien vino llamó a su puerta. Kirito abrió la puerta con un gorgoteo, sin querer volver a levantarse de la cama. Kirito-san, Asina-sama te ha llamado a su oficina, dijo una de las mujeres Uzumaki allí. Está bien, iré allí entonces dijo Kirito y las mujeres se fueron. Ahora que es lo que quiere, pensó Kirito para sí mismo. Capítulo 107. Uso en problemas. Kirito no tenía idea de por qué el líder del clan lo estaba buscando. Era bastante tarde para llamarlo y no tenía un buen presentimiento al respecto. Cuando Kirito finalmente ingresa a la oficina de Asina Uzumaki. Ya había algunas personas allí, incluido Asina. Kassin también estaba allí. Así que finalmente estás aquí, dijo Asina en el momento en que Kirito entró a la sala de la oficina. Supongo que estoy aquí. Aunque todavía no estoy seguro de por qué, dijo Kirito con un poco de sarcasmo. Estaba mayormente irritado por el extraño momento en que este líder del clan Uzumaki lo llamó a su oficina. Bueno, estás aquí porque estás involucrado en la conversación que les voy a contar a todos, dijo Asina. Kirito ahora comenzó a tener una idea de lo que podría ser esta conversación. Pero no pensó demasiado en ello y esperaba que el líder del clan hablara. En cuanto a todos ustedes que no conocen esta información, déjenme explicarles, dijo Asina e hizo una pausa para que otros le prestaran atención. Después se aseguró de tener la atención de todas las personas en la sala. Empezó una vez más. Kirito me informó a su llegada que hay un complot de invasión contra el clan Uzumaki en el futuro. En el momento en que estas palabras salieron de la boca de Asina. Toda la oficina estaba alborotada. Kirito no está contribuyendo. No le corresponde a él confirmar su información. Simplemente dejó que el jefe del clan se encargara del asunto. Bastante deprimido. Esto es importante así que escucha, gritó Asina. ¿Qué tan creíble es esta información? ¿Por qué estás seguro de que este chico aquí no nos está mintiendo? Uno de los mayores cuyo nombre Kirito no sabe y no se molesta en saberlo, preguntó con voz acalorada. Sé que esto es un gran reclamo y yo también era demasiado escéptico al respecto, pero créanme, esto es real. De lo contrario, no los habría llamado a todos aquí y hablado con ustedes sobre el tema. Asina fue muy evidente al respecto. Esto provocó un silencio absoluto en la oficina y la mayoría de las personas presentes estaban mirando a Asina o Kirito en ese momento. En el momento en que me enteré de esto por Kirito y créanme, él también tiene una buena fuente confiable para afirmar esto, se lo puedo asegurar. Inmediatamente comencé a recopilar información sobre un posible ataque a Usu. Fue ayer cuando solicité esta información y en un día, la obtuve. Niebla, roca y nube están movilizando fuertemente sus ejércitos en este momento e incluso han iniciado marchas regulares en la zona marítima cerca de nuestras fronteras, dijo Asina. Un minuto, me estás diciendo que tres de las cinco aldeas principales nos van a atacar juntas, preguntó Kassin. Kassin ya tenía alguna idea de que el clan está en peligro, pero no tanto. Ahora incluso él estaba preocupado. ¿Pediste la ayuda de Konoha? ¿Eso fue lo siguiente que vino a la mente de todos? Bueno, sobre eso. Según Kirito, la alta dirección de Konoha podría ser responsable o al menos estar involucrada en esta invasión Asina lanza la siguiente gran bomba. ¿Qué? Casi todos gritaron a continuación. Mira, no tengo ninguna confirmación sobre esto y mucho menos pruebas, pero por el momento, consideraremos lo que Kirito está diciendo porque su información anterior estaba en lo cierto, dijo Asina. Ya sabía que lo que Kirito le dijo era la verdad, pero no puede explicárselo a los otros ancianos y miembros. La razón es que no puede compartir que Kirito es del futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Kassin. Bueno, por el momento, creo que deberíamos pedirle ayuda a Konoha. Algunos de los ancianos dijeron. Sin pruebas, no podemos simplemente asumir que Konoha no nos ayudará. Sin mencionar que aquí hay una vieja alianza. Definitivamente se presentarán en nuestro momento de necesidad, dijeron otros ancianos. Asina no contó nada y dejó que otros hablarán y dieran sus ideas a la mesa. Esa es una señal de un buen líder. Está bien, yo también estoy de acuerdo en que deberíamos pedir la ayuda de Konoha. Incluso si existe la posibilidad de que no nos ayuden. Vale la pena intentarlo. Asina habló y los otros estuvieron de acuerdo, incluido Kirito. Bueno, vale la pena intentarlo. No es que esté 100% seguro de que Konoha esté detrás del ataque a Usu de todos modos. Lo que le dije al jefe del clan Usumaki fue solo mi hipótesis y fui bastante evidente al respecto, pensó Kirito. Pero no entiendo cómo era necesaria mi presencia aquí. Podrían haberme dejado dormir mientras llevan a cabo esta aburrida reunión, murmuró Kirito para sí mismo. Kirito, enviaré un equipo a Konoha para pedirles ayuda. Me gustaría que vayas con ellos, dijo Asina. Esto finalmente hace estallar la burbuja de Kirito acerca de pasar sus vacaciones exclusivamente aprendiendo Fuinjutsu y encontrando el camino de regreso a casa. Yo, ¿estás seguro? Preguntó Kirito. Incluso otro anciano además de Kasin se mostró escéptico al respecto. Sí, tú eres la fuente de esta información y considerando cómo la obtienes. También eres el mejor candidato para ir a Konoha y ver si esto es cierto o no. Dijo Asina. Mierda, ahí van mis tranquilas vacaciones, pensó Kirito. ¿Y qué obtengo? Eso es lo que Kirito quería preguntar pero se contuvo. Está bien, pero como ya sabes, tengo un plan para aprender Fuinjutsu de Kasin-sama aquí. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Kirito esperando que este pequeño obstáculo le diera una salida. No te preocupes por eso. Hay una maestra de Fuinjutsu aún mejor viviendo actualmente en Konoha. Y a petición mía, ella podría incluso estar dispuesta a enseñarte, dijo Asina. ¿Te refieres a Mito-sama? Dijo Kirito levantando los ojos. Asina simplemente sonrió y cambió de tema. De todos modos, el equipo partirá hacia Konoha en unos días. Por el momento, dejaré que mi nieta te muestre los sellos básicos de Uzumaki. Ella te instruirá sola mañana para que por el momento puedas ir. Dijo Asina. Esta vez parece que está tramando algo. Kirito estaba seguro de que había información más importante de la que Asina quería hablar pero no podía hablar delante de él, así que Asina lo envía. Kirito no pensó demasiado en esto y salió directamente. De todos modos, no es que pueda cambiar nada de esta situación. Capítulo 108. Plan de invasión a Ushu. Meses antes de la llegada de Kirito. En las cámaras ocultas de la torre Okage, la alta dirección de Konoha se reúne bajo un manto secreto. El tercer Okage, Hiruzen Sarutobi, se sentó en la cabecera de la mesa, flanqueado por Dan Soshimura. La habitación estaba tenuemente iluminada, y la única fuente de iluminación eran las velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Este es un asunto grave y debe permanecer dentro de estos muros. Nuestra aldea se ha vuelto más fuerte, pero necesitamos aprovechar las frágiles relaciones entre las aldeas de nube, roca y niebla. El poder de Ushu Shogakure no puede ser ignorado, y debemos ponerlos de rodillas antes de que se conviertan en una amenaza. Dan So dijo. Okage-sama, he estado recopilando información durante bastante tiempo. Las defensas de Ushu Shogakure son formidables, pero su verdadera fuerza reside en sus técnicas de sellado. Si pudiéramos obtener y controlar sus secretos, nos otorgaría una ventaja significativa. Esta vez fue Amura quien habló. Somos una nación aliada. Solo queremos atacarlos porque tememos su creciente poder. Son nuestros aliados desde que se formó la aldea. Dijo Hiruzen Sarutobi, pero todos los presentes en la sala sabían que estaba actuando. Hiruzen Sarutobi nunca dirá lo que piensa directamente, pero él y Dan So suelen estar a la vanguardia de todos los posibles acontecimientos oscuros que suceden en la aldea. Eres demasiado suave Hiruzen, dijo Dan So. Dan So, estás jugando un juego peligroso aquí. Y sí, puedo ver los beneficios para la aldea, pero esto conducirá a la segunda guerra ninja, dijo Hiruzen. Una confrontación directa acordada provocará pérdidas catastróficas en ambos lados y esto envidiablemente conducirá a la guerra, sin importar si el plan de invasión funciona o no, pero necesitamos instigar el conflicto entre nube, roca y niebla. La tensión entre ellos ya es alta. Y con un plan bien ejecutado, podemos manipularlos para que ataquen a Ususio Gakure. No es que si no lo hacemos entonces la guerra no sucederá. Pero si actuamos ahora mismo entonces Konoha continuará como la superpotencia que ya es. Así durante muchos años más. Dijo Dan So. Yo también estoy de acuerdo con Dan So en esto. Con sellos de Uzumaki, el conocimiento y los recursos en nuestra mano. Bien podríamos ser la nación más fuerte durante las próximas décadas. Sin mencionar que esta invasión también requerirá muchos recursos para otras aldeas. Esto conducirá inevitablemente a una victoria tranquila de Konoha y a muchos años de tiempos de paz. Estamos haciendo esto por Konoha y su paz, añadió Koharu. Déjamelo a mí, tercero Kage. Tengo una red de agentes dentro de las otras aldeas. Sembraré las semillas de la discordia y acusaré a cada aldea de varios actos de agresión contra los demás. Intensificaremos la situación hasta que se resuelva por completo. Para que estalle una guerra. Esta vez Dan So habla antes de que Hiruzen pueda decir algo. No me gusta esto, Dan So, pero si eso significa proteger a Konoha y mantener el equilibrio de poder, no tenemos otra opción. Solo asegúrate de que no todos los Uzumaki estén muertos. También necesitamos un Hinchuriki para las nueve colas. Mito-sama ya es vieja y necesita ser reemplazado, dijo Hiruzen. Entendido, o Kage-sama. Dan So asintió pero tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Y así se pusieron en marcha las ruedas de la traición y el engaño. Dan So jugó hábilmente como titiritero, maniobrando a las aldeas de nube, roca y niebla para que entrarán en conflicto entre sí. Las tensiones aumentaron, se produjeron escaramuzas y la confianza entre las aldeas se erosionó rápidamente. Ususio Gakure, sintiéndose amenazado por el caos, se preparó para defenderse, sin darse cuenta de los hilos ocultos de los títeres que mueven los hilos de la guerra. Lo que no sabían es que esta vez solo habrá una persona más presente en Ususio Gakure que conoce su verdadero rostro. Capítulo 109. ¿Cuál es tu nombre? Bang Bang Bang. Temprano en la mañana, Kirito escuchó este sonido. Mira a su lado, esperando que esta voz que estaba escuchando fuera un destello de ayer por la noche cuando finalmente se convirtió en un hombre de verdad, pero desafortunadamente, no había nadie durmiendo a su lado para probar esa afirmación. Luego miró así a la puerta de donde realmente provenía el sonido. Kirito era un madrugador, entrenar temprano lo había hecho así, pero esta vez era temprano incluso para él. Rápidamente se levantó de la cama y se vistió. Camina lentamente así a su puerta para abrirla, todavía con mucho sueño. Los golpes a la puerta se intensificaron. En un momento estuvo pensando si era seguro abrir esa puerta, pero aún así la abre. Y lo que vio lo despertó por completo de su sueño. Aunque incluso entonces sintió que estaba en un sueño. Frente a él estaba una chica Uzumaki. Para ser más específico, una chica Uzumaki muy hermosa. No, tal vez la chica más hermosa que jamás haya visto y punto. O tal vez sea solo el efecto secundario de Namikaze Minato sobre él. Tenía el cabello rojo vibrante como la mayoría de su clan con ojos azules. Al principio, Kirito pensó que se parecía a Kusina o Karin, pero ahora que piensa en ello. Esta chica frente a él podría parecerse más a rías del mundo de DxD o Aersa de Fairy Tail. Con ese pelo largo color rojo sangre y ojos azules. Y activos especialmente desarrollados. Esta chica simplemente saca del parque a casi todas las chicas que ha visto. Kirito, con su experiencia pasada, se ha dado cuenta de que no necesita particularmente mirar fijamente para admirar al sexo opuesto. Lo cual, por cierto, es totalmente saludable para un niño de su edad. Simplemente puede activar su hiperfocus una vez y memorizar la imagen en su cabeza. Al principio, esto le sonó mucho más pervertido, pero cuando lo pensó más tarde se dio cuenta de que es menos pervertido al menos mirar abiertamente. Así que rápidamente recuerda la imagen y dirige su atención al rostro de la niña. Obviamente, todavía no la estaba mirando a la cara. ¿Cómo puedo ayudarte? Dijo Kirito con total confianza y trató de controlar su impulso de no mirar hacia abajo. Pero realmente le costó mucho considerando que esta chica podría ser incluso más impresionante que Inata en esta sección. ¿Eres Kirito Namikaze, verdad? Preguntó la chica. Preguntó la chica en el tono altivo habitual de una chica hermosa. Kirito actuó con calma, asintió con la cabeza y dijo que sí. Bien, tú eres la persona que el abuelo me dijo que enseñara Fuinjutsu. Entonces prepárate, vamos a empezar ahora, dijo la niña. Ahora Kirito recuerda que Asina, líder del clan Uzumaki, le ofreció a su nieta para enseñarle a sellar y él aceptó esa oferta. ¿Pero qué pasa con este momento? Pensó Kirito. Está bien, estaré en el parque en 15 minutos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Dijo Kirito. Está bien, estaré allí, no llegues tarde, de lo contrario tendré que volver a llamar a tu puerta, dijo esa chica y salió corriendo. Oye, al menos di tu nombre. Pensó Kirito pero la chica ya se había ido. Kirito simplemente resopló y se preparó para irse. Cuando finalmente llegó al parque, encontró a la niña esperando allí. Antes de que Kirito se acerque a ella, ella camina directamente hacia Kirito. Su velocidad al caminar era bastante rápida para alguien que estaba dando un paseo por el parque hace un momento. Genial, estás aquí. Escucha, el abuelo me dijo que te enseñara, pero no estoy seguro de si tienes el talento para aprender el sellado Uzumaki. Esto va a ser bastante difícil. ¿Estás seguro de que quieres aprender esto? Ella preguntó. ¿Es esta una especie de charla de preparación antes de comenzar algo difícil porque no funciona en absoluto? Kirito pensó para sí mismo. Sí, estoy seguro de que quiero aprender Fuinjutsu, dijo Kirito. La chica cuyo nombre Kirito aún no conoce solo entrecerró los ojos hacia Kirito y honestamente se veía muy linda. Maldita sea, es muy difícil no distraerse con esta chica. Concéntrate, Kirito, concéntrate, pensó Kirito para sí mismo. Aunque no parecía convencida, la chica terminó creyéndole a Kirito y desde allí lo llevó a la biblioteca de Uzumaki. Si íbamos a venir aquí de todos modos, ¿por qué molestarnos en encontrarnos en el parque? Se preguntó Kirito. El resto del día fue bastante normal a partir de ahí. Kirito literalmente enciende su hiperconcentración y aprende las técnicas básicas de sellado de Uzumaki. La chica pareció impresionada. Sorprendentemente, Kirito no llegó a saber el nombre de la niña. Era más como cada vez que quería preguntarle su nombre. Ella simplemente cambia el tema. Después de un tiempo, incluso dejó de intentarlo. No tiene sentido preguntarle a una chica su nombre cuando claramente no quiere decírtelo. Diablos, incluso por la forma en que se apresura a enseñarme todas las cosas, estoy seguro de que o no le gusta enseñar o simplemente no quiere enseñarme especialmente, pensó Kirito. Al final del día, Kirito estaba bastante agotado. Terminó aprendiendo y memorizando casi uno o dos años enteros de información. Pero valió la pena. La cara de esa chica, cuando parecía extremadamente frustrada, valió la pena. Al final, terminó saliendo furiosa de la biblioteca frustrada y derrotada. Gracias Hyperfocus murmuró Kirito y sonrió. Ahora incluso él estaba teniendo dolor de cabeza debido a la cantidad de información que tenía apretujada dentro de él. Al final no me dijo su nombre, pensó Kirito y terminó. Capítulo 110. Ira Konoha. Durante unos días más, Kirito aprende el arte fuinjutsu del clan Uzumaki. Pero esta vez esa chica cuyo nombre aún desconoce no estaba con él. Ella solo apareció el primer día y luego Asina le pidió que demostrara su talento fuinjutsu. Aparentemente, esa chica podría haber actuado muy malcriada frente a él, pero terminó diciéndole a su abuelo o al jefe del clan cuán asombroso era el talento de Kirito en el fuinjutsu. Sin embargo, incluso el jefe del clan estaba muy sorprendido de lo loco que era el talento de Kirito en las artes de sellado. Pero solo Kirito sabía que no es solo su talento sino también su capacidad de hiperconcentración lo que lo hace tan bueno. Entonces, después de ese día, Kirito obtuvo acceso completo a todos los materiales de fuinjutsu para principiantes e incluso la nieta del líder del clan no vino a enseñarle. Principalmente porque ya dominaba los conceptos básicos. Finalmente, llegó el momento en que Kirito tuvo que dejar usu para ir a Konoha. Se formó un grupo de tres hombres para enviarlos a Konoha. Estaba formado principalmente por Kirito y dos Honings más de Uzumaki. Entonces, están todos listos para comenzar. Pregunta Kasin mientras mira a Kirito y su equipo. Sí, en su mayoría, respondió Kirito y los demás también asintieron. Por cierto, dale esta carta a Mito-sama. Esto es del jefe del clan. Ella podría enseñarte después de leer esto, dijo Kasin. Kirito tomó la carta y asintió. Y con eso Kirito y los dos Uzumaki y Honings se fueron a Konoha. Este viaje fue un asunto aburrido. Ambos Honings eran prácticamente adultos, por lo que Kirito no podía haber hablado mucho con ellos. Solo tomó tres días llegar a la aldea de Konoha. Cuando llegó la Tierra del Fuego y Kirito pudo ver la puerta de la aldea. Internamente sintió que finalmente estaba en casa, pero ese no era el caso aquí. Actualmente nadie en Konoha lo reconoce. Este pueblo no es su hogar. Quizás 30 años después ese sea el caso, pero no ahora. Lo primero que notó fue que la seguridad de la aldea era mucho mejor en ese momento en comparación con su época. No es de extrañar que tantos shinobi poderosos se infiltraran en la aldea y causaran estragos. Como de costumbre, dos guardias estaban apostados en la puerta principal del pueblo. No había nada inusual allí, pero Kirito tenía sentidos asombrosos. Podía sentir muchos más guardias estacionados alrededor. Parece que los tiempos de guerra hacen que la gente esté alerta mientras que los tiempos de paz los vuelven incompetentes, pensó Kirito. Después de que los dos Honin que estaban con él hablaron con los porteros, los dejaron entrar a todos. Tan pronto como entró en el pueblo, la diferencia aparentemente fue visible para él. Esta aldea parece incluso más antigua que Konoha cuando la vi por primera vez. Kirito murmura y suspira internamente. ¿Cuándo podré volver a ver rascacielos por fin? El lugar realmente parecía bastante anticuado. No había tanta gente en las calles como en el futuro. La gente aquí también parecía un poco más sombría de lo que él estaba acostumbrado. La primera parada no fue otra que la oficina de locaje. Kirito no quería ir allí. Prefiere hacer turismo por el pueblo, pero los dos Honin que lo acompañan lo arrastran a la oficina de locaje. Vaya, este lugar no ha cambiado mucho. Debo decir que no cambiará durante los próximos 30 años. Supongo que la invasión de Pine finalmente les dio a esta gente de Konoha una razón para algunos cambios en el edificio. Okage. Pensó Kirito. Por favor esperen aquí, Okage-sama está un poco ocupado. Los atenderá en poco tiempo nos dijo una mujer, probablemente la secretaria del Okage. Mucho más espera y aburrimiento, pensó Kirito. Sacó su pergamino y comenzó a leerlo. Ha estado trabajando muy duro para encontrar el camino de regreso a casa. Hay otra manera, pero él prefiere comprobar esto primero. Okage se tomó su tiempo. Le tomó casi tres horas llegar y Kirito estaba casi a punto de explotar de aburrimiento. Él directamente quiere abandonar este lugar con el pretexto de encontrarse con Usumaki Mito, pero antes de que pudiera hacerlo, finalmente llegó el Okage. Por favor, pasa Hiruzen Sarutobi no era tan mayor en este momento. Kirito nunca pensó que volvería a ver a este viejo. Gracias Okage-sama por reunirse con nosotros aquí, dijo Unmui Usumaki. Este es el nombre de uno de los compañeros de Kirito. Kirito no dijo nada. Simplemente guardó silencio y dejó que los adultos manejaran la conversación. Después de algunas bromas, Unmui finalmente llegó al tema. O lo intentó porque incluso antes de poder decir algo, el Okage habló primero. Supongo que el pueblo Usumaki ya decidió enviarnos el próximo Hinchuriki de nueve colas, preguntó Hiruzen Sarutobi. De hecho, mientras decía esto, fruncía el seño mientras miraba a Kirito. ¿Este mono piensa que el clan Usumaki me envió para reemplazar a Mito Usumaki? Pensó Kirito. De hecho, Kirito acertó. Hiruzen Sarutobi esperaba una respuesta del clan Usumaki desde la última vez que los contactó. Pidió directamente que el clan Usumaki enviara el próximo Hinchuriki. Pero después de ver que la persona que han preparado es un chico de entre 13 y 14 años y ni siquiera tiene el pelo rojo. No estaba feliz. Este chico ciertamente no es un Usumaki puro. Pero considerando su edad, parece la persona enviada por el clan Usumaki para reemplazar a Mito Usumaki. Pensó Hiruzen. Esto provocó un choque en su plan. Si no consiguen una chica con linaje puro Usumaki, entonces esto será un problema. No solo los niños son más difíciles de controlar, sino que debido a su sangre impura, existe la posibilidad de que no pueda manejar las nueve colas. No soy el que cree que soy, dijo Kirito en un tono frío y sencillo. Esto desvió toda la atención de la habitación hacia él. Capítulo 111. Konoha errante del pasado. No soy el que cree que soy, dijo Kirito en un tono frío y sencillo. Esto desvió toda la atención de la habitación hacia él. ¿Y quién podría ser? Preguntó Hiruzen Sarutobi. Todavía se pregunta si Kirito realmente relló su mente o se dio cuenta de lo que estaba pensando. Soy Kirito Namikaze. Nadie importante pero todavía estoy aquí porque el líder del clan también me lo pidió, dijo Kirito con voz neutral. El ocaje no tenía ninguna impresión particular de Kirito en este punto, pero considerando que este niño de 12 a 13 años era capaz de hablar con él sin muchas reservas o miedo a su posición. Es una buena plántula. El único problema es que esta plántula pertenece al clan Usumaki. Pero ahora, cuando observa un poco más a Kirito, se da cuenta de que ya ha visto a este chico antes. Minato Namikaze. Sí, ese niño está en la academia y Hiraiya le tiene mucho cariño. Pensó Hiruzen. ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Preguntó Hiruzen. Lo escuchó pero quiere confirmarlo. Si realmente es Namikaze entonces definitivamente habrá una relación entre este chico frente a él y Minato. Soy Kirito, Namikaze Kirito, dijo Kirito una vez más. Ya al darse cuenta de que Hiruzen frente a él ya se dio cuenta de su conexión con Minato. Ya sea una cara similar al nombre. No hay manera de que los dos no estén relacionados. Es bueno que el estilo de ropa que Kirito copió de Minato fuera de su época adulta y no de su juventud. De lo contrario, habría sido completamente imposible diferenciarlos. Namikaze. Actualmente tenemos un chico Namikaze estudiando en la academia de Konoha. Y ahora que lo pienso, ustedes dos se ven casi idénticos el uno al otro. Preguntó Hiruzen. Incluso el equipo temporal de Kirito que vino con él sentía curiosidad por esto. Realmente eso es interesante. Si no te importa. ¿Puedo pedir conocerlo? Le preguntó Kirito a Hiruzen. No le dio ninguna información a Hiruzen como esperaba. Hiruzen frunció el seño internamente pero no lo mostró en su rostro. Está bien, puedes visitar a Minato cuando quieras. Pero de lo que estabas hablando es de que no eres en quien estoy pensando preguntó Hiruzen. Oh, estabas pensando si el clan Uzumaki me ha elegido para ser el próximo Hinchuriki del 9 colas, ¿verdad? No lo soy. Están buscando una chica con sangre pura Uzumaki para ese trabajo. Teniendo en cuenta lo bien que Mito-sama retuvo las 9 colas. Kirito dijo sin siquiera pensar con quién estaba hablando. No es que haya dicho nada malo, pero esto puso la posición de Kirito ante los ojos de Hiruzen como un miembro importante del clan Uzumaki porque ahora conoce este secreto. Eso es bueno, muy bueno dijo Hiruzen e hizo una risa falsa de abuelo. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará el clan Uzumaki en traer de vuelta un nuevo Hinchuriki? Preguntó Hiruzen. No le preguntó a Kirito sino a los dos adultos Uzumaki que acompañaban a Kirito. No tuvieron ninguna respuesta particular a esta pregunta porque solo se les ordenó pedir ayuda a Konoha y nada más. Kirito notó sus dudas y dijo. Bueno, eso es un problema. Verás, Okage-sama, actualmente existe la posibilidad de que el país Uzumaki entre en guerra con algunas de las otras aldeas ninja y, por lo tanto, no tenemos tiempo para decidir la persona para el trabajo de Hinchuriki. O al menos eso es lo que dijo el líder del clan. Dijo Kirito y se encogió de hombros. Esto generó otra ronda de silencio en la habitación. Ahora Hiruzen salutó y sabía por qué estas personas están aquí. No esperaba que descubrieran el plan de invasión tan pronto. No tengo particularmente los detalles al respecto, así que mi superior aquí les informará sobre eso, dijo Kirito y dirigió la conversación directamente a su equipo temporal. Hiruzen luego se volvió así a los dos adultos que Uzumaki, Honin y Kirito aprovecharon para salir de allí. De todos modos, no planeaba quedarse allí todo el tiempo. Este era el mejor momento para salir de esa situación. Después de escaparse de la oficina del Okage, está seguro de que después lo regañarán. Fue directamente a comer algo. No está seguro de que, pero si no se equivoca, entonces la tienda de ramen no debería estar allí a esta hora. Así que acabó entrando en una barbacoa normal y corriente para comer algo. Había algunos ninjas que lo seguían pero a él no le importaba. Si solo lo están vigilando, entonces está bien. Si tienen alguna otra intención no estarán tan bien después. Después de comer una barbacoa, Kirito pasa la mayor parte de su tiempo deambulando por Konoha y comparando el futuro de Konoha con el pasado. En ese momento ya había muchas niñas e incluso algunas mujeres mayores que se sentían atraídas por Kirito. No es de extrañar que la gente solía decir que Minato Namikaze era un mujeriego. Incluso si nunca miró a otra mujer excepto a Kusina. No se puede negar el hecho de que era una persona guapa. Kirito pensó para sí mismo. Mientras deambulaba por Konoha, terminó tropezando con un campo de entrenamiento donde alguien estaba entrenando. Esta persona parecía bastante familiar pero aún diferente. Cabello blanco y una espada corta en la mano. Esta persona no era otra que Sakumo ataque. El colmillo blanco. Kirito se quedó allí y siguió observando a Sakumo practicando su espada. Eso es bastante impresionante. Quiso silbar Kirito pero considerando que llamaría la atención. Él no hizo eso. Pero aún así abre su hiperfocus y observa a Sakumo con atención adaptada. Capítulo 112. Hora de conocer a Mito. Kirito se quedó allí y siguió observando a Sakumo practicando su espada. Eso es bastante impresionante. Quiso silbar Kirito pero considerando que llamaría la atención. Él no hizo eso. Pero aún así abre su hiperfocus y observa a Sakumo con atención adaptada. Hombre, he visto el manejo de la espada en mi vida anterior, especialmente en el anime y las películas. Hasta ahora pensaba que era lo suficientemente bueno pero no realmente útil en el nivel de batalla que los shinobi suelen tener. Pero después de ver esto, tengo que decir, el manejo de la espada es genial, murmura Kirito para sí mismo. Sakumo en este momento se da cuenta de que Kirito está parado allí mirando. Se vuelve así a él y lo mira. ¿Quién eres? Preguntó Sakumo. Kirito ante esto sale de su pensamiento y rápidamente se presenta. Hola, soy Kirito Namikaze, dijo Kirito. Sakumo miró a Kirito y pudo ver que el chico frente a él era fuerte. Tenía un chakra fuerte incluso si lo estaba reprimiendo y sus ojos eran agudos. ¿Por qué estás espiando mi entrenamiento? Preguntó Sakumo. No es espiar si no lo estás ocultando particularmente, dijo Kirito encogiéndose de hombros. Esto hizo que Sakumo frunciera el seño. Este niño tiene una lengua afilada se queja internamente Sakumo. ¿Qué estás haciendo aquí, niño? Preguntó finalmente Sakumo. Admiro tu habilidad con la espada, dijo Kirito descaradamente. Realmente no tengo tiempo para esto, pensó Sakumo y comenzó a alejarse. Kirito vio eso y quiso pedirle consejo a Sakumo sobre el manejo de la espada. No está seguro de por qué, pero después de ver a Sakumo, siente la necesidad de aprender a manejar la espada. Tenía una espada normal y solía usarla, pero eso no es nada comparado con lo que Sakumo frente a él era capaz de hacer. Pero sabía que hacer eso no es la idea correcta. Considerando que actualmente Sakumo es miembro de Konoha y representa a Usu. Pedirle que le enseñe será malo. Entonces, dicho esto, Kirito también se movió de ese lugar y comenzó a deambular nuevamente. Después de caminar un poco, de repente se da cuenta de que ha llegado a la academia. Ahora sentía la necesidad de encontrar a su propio padre. También podría encontrar a mi futuro padre mientras esté aquí, pensó Kirito sombríamente. Lamentablemente debido a la situación de guerra que suele haber en esta época. Su entrada a la academia donde se encuentran muchos de los herederos del clan estaba estrictamente prohibida. Entonces, con cara abatida, regresó con su equipo, que casi había terminado de hablar con el ocaje. Ya sabía cuál será el resultado de su charla pero después de ver sus caras. Ni siquiera se molestó en preguntar. Se suponía que debías estar allí, dijo Umai. No podría haber hecho nada para cambiar la opinión del ocaje. Y si el líder del clan te ha contado toda la información sobre esta misión entonces ni siquiera necesitas preguntarme cómo lo sé. Kirito puso los ojos en blanco y dijo. El caso es que realmente no tenían toda la información. Y ahora sabían que si no tenían la información de la que Kirito estaba hablando en ese momento, sería por una razón y no iban a obtener ninguna información por parte de Kirito. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí en Konoha? Preguntó Kirito. Solo una semana. Tendremos otra conversación con el ocaje en ese momento. Sin embargo, Umai no veía bien el resultado. Bien entonces, yo también quiero unirme a esa reunión. Dime cuándo vas a ir. Dijo Kirito y se preparó para irse de nuevo. ¿A dónde vas? Preguntó Umai. Con mito-sama. Tengo una carta que debo entregarle y también aprender algo de foinjutsu de ella, dijo Kirito y se fue. Umai solo suspira. Después de llegar al recinto del clan Senju, descubrió que solo había dos personas en ese enorme lugar. No hay duda de que una de las personas es Tsunade porque su firma de chakra es muy similar a la del futuro y otra es mito-usumaki. Kirito murmura. Puede decir esto porque puede sentir los poderes del 9 colas de mito-usumaki. Pero eso no significa que esas sean las únicas personas aquí. Hay muchos Zambú escondidos por aquí que protegen al Hinchuriki de la aldea. Al parecer, no lo detuvieron porque tal vez recibieron noticias de locaje de que el miembro del clan Usumaki había llegado. Toc toc. Kirito tocó la puerta y esperó a que alguien abriera la puerta. Pronto la puerta se abrió y la persona frente a él era Tsunade. Para la joven Tsunade. Maldita sea, ella se veía joven en el futuro, pero esto es real y maldita sea, esto se ve mucho mejor, pensó Kirito para sí mismo. Hola, soy Kirito Namikaze. Quiero conocer a Mito-sama, dijo Kirito. El rostro de Tsunade se torció ante la facilidad con la que le pedí una reunión con Mito-sama. Parecía que quería decir algo, pero como puede decir cualquier cosa, Kirito se le adelantó. Antes de que me ahuyentes, por favor dale esto a Mito-sama. Esta carta es del actual líder del clan Usumaki. Asina-sama Kirito le entregó la carta. Solo esperaba que ella no rompiera la carta. Afortunadamente, ella realmente tomó la carta y fue con Mito-sama. Kirito esperó hasta que Mito-sama lo llamara. Pronto pensó que la espera había terminado ya que Tsunade realmente lo condujo adentro. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.